En su nueva aventura desarrollada en el enigmático continente negro La reina de los gorilas Con el primer actor Carlos Riquelme Segundado por Marcela Septién Eduardo Rosaneda Mónica Miguel Esteban Siller Antonio Muñoz Ledo Luis Alba en el papel de Solín La narración de Isidro Olafe E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original del escritor del misterio y aventura Víctor Vos Calimán 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 se apartaba de la expedición del coronel Finley Iba en busca del oasis del que el anciano ruda Arashim le hablara Los expedicionarios estaban sin gota del preciado líquido Y habían reanudado la marcha después de que Eric Von Strip terminara de arreglar los motores Existía el peligro de que si Calimán no se reunía con ellos llevándoles el agua Morirían tal vez agotados por el sol inclemente del desierto Dos horas habían transcurrido Desde que Calimán y el pequeño Solín se apartaran del resto de la expedición Dos horas de incesante marcha por las candentes arenas del desierto Los nobles brutos que Calimán y el muchacho montaban Resudaban agotados Y pesadamente hundían los cascos en aquella arena calcinante Los azules ojos de Calimán Permanecían fijos en el horizonte Escudriñando entre las dunas interminables Sin descubrir señal alguna de lo así El pequeño Solín Aunque había nacido en el desierto En las tierras de Egipto Y estaba acostumbrado al sol abrasador de los desiertos Empezaba a dar muestra de fatiga El Sol quemaba su espalda Y gruesas gotas de sudor resbalaban por su cara morena Miraba a intervalos a Calimán Descubriendo que aquel hombre de voluntad férrea e inquebrantable Notaba muestras de fatiga Calimán Llevamos más de dos horas de camino ¿Aún no descubres el Oaxe? No, no muchacho Y es extraño por quien se quiera la ruta hacia el norte Precisamente el camino que señaló Rugarashim Para encontrar la actitud de Salem ¿Para? Nada Solo arenas interminables Que reverberan el calor del sol Mis ojos altos Mi garganta está más seca que la arena Empiezo a sentir un fuerte dolor aquí en el cerebro Ánimo, ánimo, muchacho Ánimo, mi pequeño y valiente amigo No desmayes No ciegas ante el tormento del sol Piensa que tarde o temprano Encontraremos el Oasis Tal vez no exista ¿Qué dices? Tal vez el anciano rumba que dio Nos habló de un Oasis que no existe De ser así Estaríamos condenados en la muerte segura Estamos en mitad del desierto Nos hemos alejado mucho de la expedición Y no podríamos volver atrás Ni avanzar en mucho tiempo Sin que el sol terminara por agotarnos Pero descuida, Solino Que el viejo lugar así No pudo mentirnos Recuerda que dijo que Que la señal para llegar al Oasis Eran dos grandes peñas en medio del desierto Es verdad, sí Dos grandes peñas en medio del desierto No veo nada ¡Nada! No suelto por descubrir esas peñas Pero... Pero solo veo un horizonte de arena Es como si estuviéramos en el centro De un gran océano de arena Sin montañas, sin peñas, ni nada Había desaliento en la expresión del muchacho Camilado Se reclinaba sobre las críneas del caballo Y Calimán continuaba atento A descubrir la señal del Oasis Desierto interminable de Salim Faram Tumba de todo aquel que se atreve a cruzarlo Sin llevar provisión de agua y alimentos No creo que el viejo lugar haya mentido, no Tal vez no fue traicionado ¿Y por qué había de hacerlo? Confío en él porque Lo precioso me está de ayuda ¿No recuerdas que nos ayudó a escapar De Dar es Salam? Sí, sí, nos ayudó a escapar Pero... Pero tal vez son para mandarnos a la muerte A salir Los caballos están agotados A pronto de reventar de fatiga y sed Calimán desmontó lentamente Y acarició con ternura al noble bruto Que resudaba fatigado Y arrojaba espuma por los telfos Así es, estás agotado amigo mío Lo sé La secta tormenta y sientes la sombra de la muerte Más ánimo Ánimo que encontraremos el Oasis Solín, continuemos la marcha Pero... ¿Has desmontado? ¿Has desmontado? Sí Haré más fácil la fatiga de mi caballo Continuaré a pie Mientras tú procuras descansar Por la montura Calimán Tomó entre sus recias manos La rienda de su caballo Y el de Solín Con gesto firme y decidido Ordenó En marcha Solín Que encontraremos el Oasis De Solín Farán O moriremos en el desierto Lejos del camino Por donde Calimán Avanzaba en busca del Oasis La expedición del Coronel Finley Continuaba su marcha Eric Donne Street Avanzaba a la vanguardia Llevando de compañeros Al Coronel Finley Y a su hija Cora Atrás Los dos grandes camiones Pico comando Donde viajaban los nativos Que más adelante Servirían de porteadores De la selva Avanzaban lentamente Las campas Se hundían en las candentes arenas Y los expedicionarios Soportaban el intenso calor Y la acera abrazadora Cuando termina esta pesadilla Creo que jamás saldremos De este maldito desierto Y si vieran Y si vieran las acciones Es posible viajar así Bajo el arreglín de sol Y sin goza de agua Debo que también los motores Empiecen a fallar pronto El calor es intenso Y no tenemos agua Para los radiadores De un momento a otro De otra alguna Descampos Díganme Díganme ¿Cuánto tiempo llevamos El camino? Poco más de dos horas Pero el avance Pero el avance es lento Hemos recorrido Apenas unos ochenta kilómetros Es decir Que aún falta mucho Para llegar a la selva ¿Mucho? A alrededor de Ciento cincuenta kilómetros No podemos La selva es espantosa Pero no se entusione A ser víctimas De la locura Ocalá Que calomán Regresó ¿Calimán? Oh, sí Ahí es la vuelta de Oasis Se me verá Con nosotros Nuestra adelante Tal vez Cuando llegue el atardecer Jamás volveremos A ver a Calimán ¿Qué dices? Es un loco En este desierto No existe tal oasis Examiné los mapas Consulté con bienes Lejos días árabes Y ninguno mencionó el oasis Pero Calimán dijo Calimán mintió Creo Creo que él Tiene razón El desierto de Salim Haram Es temido por todos Precisamente porque No existe un solo oasis En cientos de kilómetros Por eso se ha convertido En la tumba De muchos expedicionarios ¡Ay! ¡Qué sed espantosa! Ánimo, papá Yo tengo fe En que Calimán Regrese pronto A pesar de todo Creo en sus palabras Siento que encontrará agua Y regresará Para ayudarle ¡Basta! ¡Basta, Cora! Déjate hablar de Calimán No es suficiente Lo que estamos pasando Para que todavía Menciones a ese hombre No odias, verdad No puedes negarlo, Eric Odias a Calimán Por el solo hecho de que Ha logrado cosas Que para ti eran imposibles ¡Basta! Ya puedes ahorrarte energía Si déjate hablar Recuerda que muy pronto Vamos a sentir la muerte Y será bueno Que ahorres fuerzas Es cierto, hija No agravemos más La situación Con discusiones inútiles Dejemos que todo suceda Como el destino se sale Si Calimán regresa con agua Bendito sea Y si no volvemos a verlos más Tal vez todos Le haremos compañía En el otro mundo Mientras tanto Calimán y el pequeño Solín Continuaban su pesada marcha El muchacho estaba Completamente agotado Permanecía reclinado Sobre el pescuezo de su caballo Con los ojos hinchados Por el ardiente sol Casi sin sentido Y Calimán Con fuerza increíble Y decisión absoluta Proseguía su marcha a pie Tirando de las riendas De los caballos Su rostro Encendido por el calor Tenía una expresión De angustia Y sus azules ojos Brillaban intensamente De pronto Solín Solín muchacho Mira Mira Oye ¿Qué es señor? Levanta la cara Y mira hacia allá ¿Qué descubres? El muchacho Alzó lentamente Su cara enrojecida Sus ojos hinchados Lograron abrirse un poco Y miró hacia donde Calimán señalaba Veo Veo unas sombras Unas sombras gigantescas En medio del desierto Es un espejismo señor El calor Nos está enloqueciendo No No Solín Esas sombras Indican Que hemos llegado Oasis Oasis de Salín ¿Qué? Sí Pero Pero es verdad Señor Son los grandes Peñascos De los que el viejo Arugara Sin nos habló Es la señal Que indica El sitio exacto Donde encontraremos agua Esto es como un milagro Como la nueva protectora De Alá Que nos salva de morir En el desierto Ánimo Ánimo Solín Saca fuerza Que te platiza Que muy pronto Estaremos en el oasis Continuaron la marcha Pero ahora alentados Por el descubrimiento De aquellas dos grandes rocas En mitad del desierto Poco a poco Se acercaban Y distinguían Mejor Las gigantescas peñas El viento del desierto Encontraba eco Entre las rocas Produciendo un sonido Apagado Como un lamento humano Que brotaba De aquellas gigantescas peñas Al fin Calimán Y su pequeño amigo Llegaron hasta ahí Y Señor Señor ¿Dónde se lo hace? Los azules ojos De Calimán Escudriñaron Hacia todas partes Y luego Una sombra Pesimita Ensombreció Su rostro No, no hay rastro De vida A leguna Juntos de rocas Sobre el sol El calor Sofocante Ese aire Pegajoso Que gine Entre las rocas Pero no descuidro Lo haces No se ve No hay agua No hay agua No hay agua Entonces El viejo Rúa Se ganó No tenemos por qué Ser tan severos Pensemos Que aquí existió Un hermano anciano Tal vez El anciano Lugaracini Lo vio hace tiempo Hace años quizás Pero ahora Ahora se secaba Estamos igual que antes Muchachos En mitad del desierto Y sin agua La acción La acción Al mando De Eric Von Esprit Continuaba Su lenta marcha Por el desierto Los motores De los transportes Resoplaban Como bestias salvajes A punto de morir Eric Controlaba El volante Del jeep Con movimientos Casi mecánicos El intenso calor Del desierto Lo había agotado Y apenas Podía mantenerse Despierto A su lado La hermosa Cora Permanecía inmóvil Al lado del coronel Con los ojos Entrecerrados Los labios Rejejos Y partidos Tratando de mantenerse Despierta De pronto ¡Maldita sea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué mal! Lo que tenía El motor del jeep No funciona Al intenso calor Hace que no funcione más ¡Alto! ¡Alto! Eric ordenaba A los dos camiones Que los seguían Se detuvieran Todos se daban cuenta De la tragedia Eric Haga un esfuerzo No podemos quedarnos aquí Sería tanto Como condenarnos A la muerte Cree que no lo he intentado Coronel Pero es inútil todo El motor del jeep Está al rojo vivo Y no funciona más Podremos Continuar En los camiones Están igualmente dañados No No hay esperanza La falta de agua Se convierte En el peligro máximo Tenemos que quedarnos aquí Esperando el regreso De Calimán Con agua Tratar de continuar La marcha a pie Imposible No podremos avanzar Ni diez metros Imposible Eric Eric Escucha Debemos quedarnos aquí Buscaremos la sombra De los vehículos Nos tiraremos Bajo los camiones Para Para evitar un poco El ardiente sol Y esperaremos Esperaremos El regreso De Calimán Jamás regresará A Calimán Jamás Al menos Nos abstienes Esa débil esperanza Si Calimán no regresa Moriremos Y lejos de ahí Junto a aquellas Gigantescas rocas En mitad del desierto Calimán avanzaba Lentamente Al lava De las riendas De los caballos Y el pequeño Solín Casi desmayado Se daba cuenta Que morirían Sin remedio Por falta de agua No No puedo creer Que en un garacín Los haya engañado Tal vez el manantial Esté escondido Entre las rocas De buscar Buscar De pronto De pronto Calimán ¿Qué? ¿Qué? Aquí Entre las rocas Hay un pasadizo Un túnel Formado por las rocas Y por aquí Sale el viento fresco Eso indica Solo una cosa Que el manantial Está escondido Dentro de las rocas Sin esperar más Calimán tiró De las riendas De los caballos Avanzó por aquel Pasadizo natural Entre las rocas Sentió un viento Fresco Reconfortante El pasadizo Se hacía cada vez Más ancho Hasta que Calimán descubrió Sí Es la entrada De una luz Más atento De ver el agua Calimán avanzó Con mayor fuerza Tirando de los caballos Ahora Percibía ya El rumor del agua Chocando entre las rocas De pronto Sus azules ojos Acostumbrados Ya a la semi-obscuridad De aquella cueva Descubrieron Ahí sí Agua Agua En el centro De la cueva Brillaban luminosamente Las tranquilas aguas De un manantial Y los caballos Olfatearon el líquido Precioso Y se lanzaron En busca de agua Y el pequeño Solín fue derribado Y Calimán Pudo recibirlo Entre sus brazos Moriremos Moriremos Sí Chor, chor Que hemos encontrado Lo hace Ven Amigo Ven Calimán avanzó Con el pequeño Solín Entre sus brazos Cruzó la distancia Que lo separaba Del manantial ¿Qué es esto? Agua Agua Solín Puedes beber A treventar No No lo creo Estamos metidos Hasta la cintura En un manantial Sí Sí Es agua Agua Y bebe Bebe toda la que quieras Si hay suficiente Señor Es agua No puedo creerlo Es un objeto No es un sueño O no es pequeño Tal vez estamos muertos Y nuestras almas Están en el paraíso No, Solín No, estamos En el oasis De Solín Haram Como lo indicó Rubén García El oasis Que nadie encontraba Porque está oculto En el centro De las gigantescas rotas Y hay agua Agua, Solín Esto es maravilloso No, Solín Tiempo después, Calimán y el pequeño Solín habían recuperado las fuerzas. Al saciar su sed espantosa en las frescas aguas de aquel manantial escondido entre las rocas, volvían a ser los de antes y una sonrisa de felicidad iluminaba el rostro del muchacho. Oh, señor, bendeciré para siempre el nombre del viejo Uruguay. El viejo Uruguay no podía mentir. Ya ves, existe el oasis de Salim Haram. Nadie antes había oído hablar siquiera de él porque nadie se había dado cuenta que dentro de las rocas estaba el manantial. Ahora me siento con fuerza suficiente para atravesar todo el desierto. Sí, y debemos reanudar la marcha cuanto antes, Solín. Recuerda que nuestros amigos necesitan agua cuanto antes. ¿Has colocado las bolsas sobre los caballos? Sí, señor. Todas las bolsas están llenas de agua. Hay suficiente para todos los de la expedición y para que todos salen su sed. Entonces debemos emprender la marcha. La vida de nuestros amigos depende de que regresemos pronto. Vamos, vamos, Solín. ¿Qué les pasa a los caballos? No sé. Algo los asusta. Parece que presienten el pelígrafo. ¡Holgamos, Solín, al suelo! Una bala pasó silbando junto a sus cabezas. Calimán se echó a tierra cubriendo a Solín mientras los caballos relinchaban y pateaban temerosos. Calimán, ¿qué nos dispararon? No lo sé, muchachos. Deben estar escondidos entre las rocas. Quizás salten. Se reinen estos tierras sin observar. ¡Cuidado, Solín! ¡Oh! ¿Quieres tratan de matar a Calimán y a Solín? ¿Qué nuevo peligro surge en el desierto? ¿Vorirán de ser el coronel Finley y sus amigos? ¡Calimán! En nuestro próximo capítulo habrá más emoción y enigma en la reina de los gorilas. Y recuerden, donde se hay una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones TRCN realizada por Alfa.